¿Qué opinión merece de tu parte de la actuación de Little Paul en esa ocasión? Bueno, yo, buenas tardes, buenos días, la fanaticada hípica, la actuación de Little Paul en ese día, pues yo la considero una muy buena, ya que el ejemplar no estaba al 100% para esa carrera por un inconveniente que tuvo, y él estaba probando para correr otra carrera que no pudo, pero para este entiendo que va al 100% y debe ser una mejor labor. ¿Cómo ha sido la preparación del caballo en vista de que esa carrera fue hace aproximadamente unas tres semanas? Bueno, yo leí un brisito de 800 metros cómodo, hizo 51-1, lo mantiene en la pista dando dos vueltas y el ejemplar está respondiendo de lo más bien. Lo vimos recientemente galopar, este pasado miércoles, físicamente se ve muy bien. Está en excelentes condiciones físicas. Este caballo como que ha tenido mala suerte para las carreras grandes, ese factor, eso que tú mencionas de lo que sucedió para la más reciente, ¿pudo haber puesto en peligro su participación en este clásico? Sí, puede haber puesto en peligro, inclusive yo pensé hasta lo más malo porque el caballo se lastimó la parte izquierda de atrás, trasera, y no la podía levantar, pero gracias a Dios, si tú ves la carrera anterior, él tuvo como casi dos meses para correr, entonces yo hablé con Isra Amir, trata de traerlo de atrás porque no está preparado a ver lo que da él, y gracias a Dios fue una gran carrera, para mí me sorprendió esa carrera. Ampliando sobre lo que te menciono de la mala suerte que tiene este caballo, es que para la clasificatoria, para la Copa Invitacional de Importados el año pasado, tuvo un percance a la salida, luego es incluido en la carrera, y por decisión de los miembros o representantes de la Confederación Hípica del Caribe, aplicando reglas, entendían que el caballo no podía participar, y tuvo que ser retirado prácticamente el mismo día de la carrera. O sea, que ha atravesado por unas situaciones adversas, inesperadas para todos. Siempre, siempre, desde que corrió en 27.000, que ganó por 12 cuerpos, también tuvo un percance, un caballo que, yo digo que ha sido bendecido, porque en verdad, no, no, he tenido suerte, siempre he tenido percance, y gracias a Dios ha seguido hacia adelante, y para mí significa mucho ese ejemplo para mí. Dos carreras con Erick Ramírez, una victoria, y la más reciente, un tercer puesto, a menos de siete cuerpos de Míxegas. ¿Cómo has visto el acoplamiento entre Erick Ramírez y el ejemplar? No, ha sido excelente, se han llevado muy bien, y espero que en esta carrera, están entre los primeros tres, y tengo mucha fe en que puedo sorprender en el clásico. De hecho, en un compromiso anterior, con Erick mismo, llegó segundo, que también es un buen papel. La estrategia en esta carrera, ¿tienes algo trazado? No, eso depende, yo siempre lo hago con el jockey, depende cómo se dé la salida, cómo se vaya desarrollando la carrera, tú vas a hacer tu inteligencia. Es un caballo que puede venir cerca del paso, adelante o de atrás, un caballo versátil, que puede ir en cualquier posición, con eso no hay ningún problema. Hay pocos ejemplares en la carrera, eso es un elemento que le favorece, en términos de que debe evitar problemas de tráfico, claramente. Eso, si me conviene mucho la posición afuera, va a ir más relajado, siempre ha tocado la posición adentro, y yo entiendo que él va a estar un poco más cerca de la carrera anterior. Hay una diferencia en peso, que es también un elemento que le puede ayudar. Míxegas va con 124 libras, le está concediendo 8 libras de ventaja a Little Paul, y si nos dejamos llevar por esa más reciente, en la que llega a seis cuerpos y medio, ¿pudiera en esta ocasión, basado en la diferencia en peso, llegar un poco más cerca a Míxegas, o mejorar esa más reciente carrera contra el que sea? Yo entiendo que sí, pero yo digo que Míxegas es el campeón actualmente, el que da un respeto, ese ejemplar. ¿Entiendes que en este clásico es el caballo a vencer? Sí, sí. A pesar de todo y consciente, la libra que lleva, para mí es el caballo a derrotar, pero mi ejemplar yo entiendo que va a ser peligroso en esta carrera. Tengo mucha fe en este ejemplar en el clásico. Muchísimas gracias, Agustín. Mucho éxito con Little Paul y el resto de tus ejemplares en la cuadra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, yo. Gracias, yo. Gracias. Gracias.